Nuevamente, la Administración Departamental se ve en un escándalo jurídico, esta vez con el obelisco. Para el próximo 12 de diciembre, se realizará la audiencia de imputación de cargos y medidas de aseguramiento para algunos funcionarios de la Administración Departamental involucrados en la construcción del obelisco del municipio de Arauca. Los funcionarios tendrán que presentarse ante el Juzgado Segundo de Infancia y Adolescencia con funciones de control de garantía. Al parecer, allí la Fiscalía General de la Nación solicitará la medida de aseguramiento contra ellos por algunas irregularidades en la contratación. Según una fuente fidedigna de la Fiscalía General de la Nación, esta obra se inició su construcción sin los respectivos permisos y licencias para su ejecución. Los funcionarios implicados son Marisol Padilla, asesora de Cultura Departamental, Omar Cisneros, quien es el que formula los proyectos de la Oficina de Cultura. El director de la unidad de contratación es de Alcadena y la exsecretaria de Educación Departamental, Yolanda Montes. Noticias La Lupa Araucana también pudo conocer que, al parecer, la Corte Suprema de Justicia le abrió investigación al gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, por la obra del obelisco que se construye en el municipio capital.